¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Wolfenstein The New Order Continuamos donde lo dejamos En el anterior episodio volvimos de la luna Y ahora hay que matar gente A ti te veo, tío ¿Ya? No como la otra vez, tío No, por favor ¡Ah! Sal Ahora ¿Ya? Venga ¡Morid! Eso habrá dolido Oh, un código enigma Párate, hombre Ah, nos hemos parado Ah, es por ahí Bueno, o sea, sí Es por aquí No hay nada más Nada Munición Nada Madre mía, el boli está El boli es plano Un boli pintado en la mesa ¿Por qué? Que tratan de decirnos estos nazis tan avanzados Esto ya lo hemos leído, ¿no? Vale, sí No, esto no Qué asco Oh, a la primera Gracias Pues no No puedo subir Ah, por aquí sí Muy bien ¿Por dónde es? Vale, o sea Vale, aquí hemos Vale Es por aquí No tengo mucha munición de esto Oh, uh Perdón Te has puesto nervioso, ¿eh? Asoma, asoma, asoma Hala, ya está Si es que esta arma está muy rota, tío Lo he autoapuntado energético Tú tenías una escopeta, ¿verdad? No me digas lo contrario Yo sé que tú tenías una escopeta Leñe ¿No? ¿Nada? Ojo A ver, he ido viniendo Me había reconstruido esto Bueno, esto está en construcción, ¿no? Parece, pero Parece destruido Parece en restauración Eres un genio Uy ¿Eh? ¡Ay! Demasiadas Entidades El agua Tiene físicas Muy Confusas ¡Hombre, ya! No sé No entiendo por qué va mal A veces O sea, no No debería Por mucha sentida Es que digas Que está cargando No Pero es culpa mía Ya He muerto Vale Es culpa mía O sea, mía Del ordenador Sin duda No puede ser culpa El juego O es perfecto En todo lo que es Así que Vale Ahora va súper bien Y tal Pero llegas aquí Y no Asoma Te he quitado la gorra, ¿eh? Lo he visto ahí Se ha salido tu gorra volando Eh, un momento Ay, he cogido algo Ya Oh, un código enigma Vale Eso es lo que ha petado antes, ¿no? Ah, no ¿Qué ha petado antes? ¡Uy! ¿Pero qué es? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué cuando bajo explota algo? Cuando bajo explota algo Y muero ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? No lo entiendo Toda la tarde ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué? No lo entiendo ¡Qué fuerte! Es por el helicóptero Ese que se oye Otra vez la gorra Vamos a llevar solo uno, creo Es el helicóptero, ¿verdad? Tengo que destruirlo Se destruye, eh No, ningún problema Cero problema Baja de él Nada, otra vez Mira, por favor, eh La mesa Blazkowicz La mesa Adiós Vale, tío Además la misión era Que acaba con el helicóptero Vale, y ahora puedo bajar ¿Me ha contado el código enigma? Sí, ¿verdad? Sí A ver Ah, es un extintor Y no que los extintores exploten Y si lo hacen He estado muy mal informado Toda mi vida Nunca he visto un extintor saliendo En la vida real Eh, espera Y mira que hay mucha gente que sí Pero yo nunca he visto un extintor Funcionando Lo cual es bueno Significa que nunca he estado En peligro de fuego Pero no sé En la clase de un amigo Lo echaban por los pasillos Y ya está Era lo más normal del mundo Oh, sí Ah No te atasques Hay una escopeta, ¿verdad? Morir ¿Tengo munición de esto? No Pero tengo granadas ¿Cómo he cambiado el modo de arma de esto? Ah, vale Me acabo de acordar que esto tenía un lanzagranadas Fuera Vale, dámelo todo Dadmelo todo, papi A ver Hay por aquí algo Munición ¡Uy! Más munición Ah, vale Por ahí no Por aquí Pa, pa, pa Por aquí Qué cliché, ¿eh? Este sitio O sea, un típico Zona de pasarelas Andamio Andamio No me salía la palabra Andamio Parece italiana Eh, ahí está ¿Qué? ¿Qué es el London Moniton? Es un robot gigante Esto huele a robot gigante Oh, shit Eso es el Es eso, ¿verdad? Que me rinda Tío ¿Y qué hago contigo? Si me haces Me vas a tirar una Bueno, de cerca No me vas a dar Seguro ¿Qué hago con esto? Derriba el London Moniton Gracias Por algo tan fácil Oh, shit ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué hago? Eh ¿Cómo acabo con él? Ha hecho un rayo, ¿verdad? Vale Oja Pero si eso sirviera De alguna manera ofensiva Eh Puedo recargar Lo mejor lo puedo meter con esto Es lo único que se me ocurre Oh ¿Pero cómo? ¿Dónde? Eh Eh Ahí parece que sufre daño Ah, destruido esta zona Vale Vale, se está destruyendo zonas ¿Y dónde lo recargo esto? Aquí, vale Uf Ese Ah, vale En el ojo Pues lo mismo No estoy haciendo nada Oh, shit ¿Dónde tengo que darle? No, es que eso tampoco se... O sea, no Ahí no es Ahí tampoco se rellena nada Con ojo Entiendo eso Pero Dispara el ojo ¿Cuando qué? Cuando cargue Ah, vale O sea, en algún momento Va a hacer algo Ah Ok ¿Y ahora qué? Oh, shit Nada que explote, por favor Eso me sale en rojo Lo he roto Oh, shit Vale No Vale 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 Hay que repetir el proceso, ¿no? Cuando Abra el ojo Chute Sí, hombre Ahora me entrego Las balas me puedo ocultar tras su pata Toma Me importará a mí Mi delito Lo que sea grave ¿Sabes? ¡Ay! Pero sirve de algo Lo del ojo Porque se recupera Instantáneamente se recupera O sea, no Oh, vale ¿Dónde? Pero donde están los misiles Pero es que no hay misiles Uy, shit Vale Ya los he visto Ya lo tengo Ya sé cómo hacerlo El primero es la metralladora, tío Es la que más fastidia Mira, dame Sácate un misiles Vale Ah, vale Que hay que dejarle sin misiles Uso esta munición Como es infinita Eh No, no Porque me caigo Oh, vale Puedo ir a hacerlo a dos ¿Verdad? Sí Me he dado uno Vale, a ver A ver, mírame Mírame No, quita Ahí Mira, sácalos Sácalos Eh, va Ahí ya está, ¿no? Ahora qué ¿Qué hago? ¿Ahora cómo destruir a siguiente fase? Las metralladoras Pero, pero Como Sale como que le puedo dar Pero es que no No sale, no me sale como que pueda destruirla Voy Le he dado Vale Hay que cegarle Y darle al núcleo Ahora Oh, shit Sal de ahí Porque digo tanto Oh, shit No paro de decirlo Ah, vale Uy, uy Uy, uy, uy Vale Pensadme que hay encima Gracias a Dios que no Logro desbloqueado Sublevación de Londres Oh, esto es lo que pasó en el pasado Sé mucho sobre usted Tenemos el mismo nombre Pero Me llama Calavera No me gusta Soy un hombre feliz Uy, sí El agua que ha cortado Ese nombre No es correcto Dígalo bien To Ten To No sé alemán No sé qué es eso He ido tres veces a Alemania Y sé decir poco Porque Porque estás desmayado ¿Qué te ha pasado? Para que te desmayes Capaz de matar al robot Yo estaba perfecto Te meto en el coche Que debemos conducir Sí, sí Berlín Responde, Berlín ¿Cuál es tu situación? La cosa va a peor No sé cuánto tiempo más podremos resistir Esta zona está invadida por los hombres de Calavera Creo que los dirige su vieja amiga Frau Engel ¿Por qué estás viva? Pero si te dice todo en la boca Oh, el sin cabeza No Tecla Es solo cuestión de tiempo que nos encuentren a todos Ja, 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 ja Iau Lo siento, Anya ¿Qué dices? El bruto Es que han matado a su hermano, ¿no? No 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 Ay, Dios Esto se está acercando al final ya, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! Logro desbloqueado, certero No, es una ventaja No Te puedo quitar la pistola Ni te acerques Vale, o sea que nos vamos Mira, si lo han fusilado, colega Bueno, es... Déjale, déjale No vamos a decirle nada No podemos, pero vamos a callarnos No 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 Sí, soy yo Eh Dame Quiero recargar Vale, la tengo a tope Sánchez ha llevado a la chica A mi chica No armes tanto jaleo Vale Eh, Blasco Aún hay un helicóptero en tierra en nuestro hangar Si será, pues ya podemos recuperar Gracias Y sacar a los nuestros No se detenga Corto Oh, shit Eh, tengo 10 Granadas, ¿eh? Cerrada Vale, esa era la casa, ¿no? La... No, tío Pues tú eres acerca ya al final, ¿eh? Si no en este, en el siguiente Malditos seáis todos Arderéis en el infierno Estoy cabreado Y eso le da emoción a la... Eh, muere Eso le da emoción a la... Ah No No, tú No, tú no Tú no A ti te conozco Oh, shit Madre mía Pero como he aguantado tanto Madre mía A tope Tengo también la munición de... De... La que molaba Me acerca demasiado, ¿verdad? Sí Tendría que usar la... La de metralla, esa Tendría que disparar de lejos Mmm, 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 mmm Pero mola, 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 mola O sea, es ya el final, ¿no? O sea, si hemos perdido la base ¿Cuánto he llevado de juego? ¿Lo tengo que mirar? No he llevado... No he llevado... No he llevado mucho Pero tampoco llevo poquito Sí, supongo que ya un final era normal Predecible Necesario Suficiente Vamos allá No, tío Cómo juegan con tus sentimientos Ha muerto el tonto, tío El que tenía un media cabeza No puede ser Eh, vale Espera ¿Puedes cambiar la otra munición? La metralla Es que él también usa la metralla Pero tío, los de la escopeta tienen demasiada armadura Demasiada armadura Muy absurdo Mucha armadura Too much harmony for you Harmony no, armory ¿No? ¿Armor? ¿Shield? ¿Hydra? ¿Capitán América es de Hydra? No Yo confiaba en ti Hasta el primero es fácil Ahí vamos a gastarte Vamos a gastarte todo esto Tío Pero, pero tío ¿Ya? Gracias Es que colega ¿Dónde hay que ir, por cierto? Ah 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 Ahí Tecla Tecla Te he oído llegar Todo va según los números Hoy el número de consecuencias es 19 Un número primo, ¿por qué no? Para que cuadre los cálculos Cada uno de los nuestros debe derrotar a 19 de los suyos Es un promedio y así ganaremos He sido habilidosa con lo que me has enseñado 11 apilados ¿Qué huevos? No recuerdo si le he dado las gracias Debería darle las gracias al hombre que es mi amigo Pero he acumulado otros siete por otros medios antes de este día Tengo prisa de encontrar a Fargo y a Carlos Yo llevo como, como cien Y faltar a mi modelo El modelo es leal a la causalidad universal Me pides que me rebele contra las leyes de la naturaleza ¿Es que no lo ves? El camino que tienes por delante es largo Pero no es, la guerra no es tan mediculosa La mía está próxima A su fin Me alegro Se quiere matar a 19 Y morir Y ya está Ni uno más ni uno menos Es una campera ¡Eh! Eso ya son más Bueno, uno más De 19 Ya está Ha cumplido Su objetivo Eso y darme más 10 de vida Ah, vale Vamos a seguir un rato más Uf, pero ya Ya, ya De What the fuck Oh shit Vale, lo vamos a dejar aquí En el siguiente continuamos Y vemos a ver que hay que hacer Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!